¿Quién ha tenido la pareja más fea de todas? Quiero circularlo para que se vea bien. Mónica. Mónica. Sí, yo también puse Mónica y puse obvio. Yo también puse Mónica. Yo puse Mónica y lo circulé para que la gente sí sepa que es Mónica. Les gusta tirar, pero no les gusta que les tiren. Así funcionan las luminarias del Serengeti Urbano. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Famosos Salvajes Solo para saber, ¿ya nos quedó claro? Que cuando no se pueden reír todos del mismo chiste, entonces no es chiste. Esta fue la piedra que lanzó la luminaria de las estrellas del Body Positive. Directa a lastimar al comediante Franco Escamilla Después de hacer burla a las quinceañeras 3XL Haciendo un alboroto social Y dividiendo opiniones Sin embargo, las defensoras del Body Positive Y su grupúsculo de contertulias en su lugar seguro No solo se pueden burlar Sino pueden insultar a quienes se les dé su gana Hablan de un tipo que aunque no dicen abiertamente quién es El hecho de que él lo sepa Ya estamos en un problema delicado Si de pronto un grupo de quinceañeras descalifica la actitud de alguien que no dice abiertamente quién es la 3XL Pero señalan como feo al exnovio de alguien, con nombre y apellido No es insulto, es referencia para hablar en el podcast Pero pueden decir, no estamos diciendo feo de feo Estamos diciendo feo de modos, feo de sentimientos, feo de emociones O feo de trato, no necesariamente desagradable a la vista De estas bellezas que están en el micrófono que parecen extraídas de un cuadro de botero La doctora Chequelete nos habla al respecto ¡Penches guardas lleven enche! ¡Premero defiendan la indefendeble! ¡Se pencha de esa edad nérvide! ¡Estás enferme, pendeje! ¡No estés feo! ¡Que se de baja de ese pencha gracias a Skinde! ¡En el top middle! ¡Enseguinde! ¡Te caga que te digan ser de perestad se puede reventar en las hembras Como si fuera la última cacacale del desierto que la era verdad! ¡Eclare! ¡Sí, eres la última cacacale! ¡Pero déchala tres! ¡Pero los que no existen! ¿Y es burla? ¿Y es violento? ¿Viste como no era humor negro? El chiste se cuenta solo Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Famosos Salvajes